Muy buenas tardes, compañeros regidores. Bienvenidos a la sesión número cuatro de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo la una de la tarde con ocho minutos, les doy una cordial bienvenida. ¿Me apoya, por favor, secretaria? Voy a tomar lista de asistencia. Bienvenidos a la sesión número cuatro de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología. Gracias, señora García Gómez. Presente. Habiendo seis de siete. Ay, presidente. Gracias. Seguimos con el punto número dos, por favor. El punto número dos es el orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de coro. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud de la directora de arte y cultura para que se autorice realizar los concursos, convocatorias y premios de los concursos que se llevarán a cabo dentro del marco del festival del maíz dos veinte veintiuno. Punto número cuatro, petición de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de arte y cultura, donde se solicita, se autorice el apoyo económico de tres mil quinientos pesos. Para Nancy Socorro Hernández Aceves, representante del grupo Los Tecueces, por su representación artística el día veintisiete de noviembre del presente, afuera de la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, con motivo de la declaración, de la declaratoria del mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad, con duración de dos horas. Punto número cinco, puntos varios, punto número seis, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Si están a favor del orden del día, favor le dé levantar su mano. Continuamos con el punto número tres, solicitud de la directora de arte y cultura, para que se autorice realizar los concursos, convocatorias y premios de los concursos que se llevarán a cabo dentro del marco del festival del maíz dos mil veintiuno. Es cuanto, presidente. Gracias. Como ya conocemos, tenemos nuestra tradición de cada año hacer el festival del maíz. Este año se va a realizar el día viernes veintiséis de noviembre, sábado veintisiete de noviembre y domingo veintiocho de noviembre. Para tal festival, nos están pidiendo nuestra autorización para aprobar lo que viene siendo el concurso de floreo, donde se les adjuntó la información, se les compartió la información necesaria. Solamente se está pidiendo la autorización para aprobar lo que es los concursos, para poder pagar los concursos. No sé si tienen alguna duda. Un comentario nada más, con su permiso, regidores. Entonces, estaba viendo el programa que se está publicando del festival de la comida del maíz. Como que hemos aprobado este tipo de apoyos sobre la marcha, sobre lo que va saliendo y yo no sé si al final, o sea, nos va a sobrar o nos va a faltar, ¿no? Porque ahorita hablando del tema del mariachi, hay otros, va a haber otros cantantes. O sea, yo entiendo que es para los viáticos y que vienen de fuera, ¿no? Así es. Pero entonces, los locales, ¿qué onda? Y los que están aquí, los otros que van a cantar, ¿qué onda? O sea, que no vaya a haber después como cierto conflicto de que a él sí y a mí no, como sucede. Y la otra que también me preocupa es, he estado platicando con algunos amigos de las delegaciones y les cancelaron la fiesta. A lo que entiendo, no les permitieron hacer fiesta ni en Capilla de Guadalupe ni en Capilla de Milpillas, pero se están haciendo muchos eventos aquí en Tepa. O sea, también corremos el riesgo de que nos digan, oye, a nosotros no nos dejas y allá sí están haciendo. O sea, ¿cómo se va? No sé si sea contigo, porque son diferentes comisiones, pero ¿cómo? O sea, ¿cuál va a ser el criterio tanto para la repartición de dinero? A lo mejor ya no este año, pero sí el próximo año, hablar con la directora que a lo mejor ya tuviera programado a qué evento se va a apoyar. Porque siento como que si yo ahorita llevo con un evento, pues ahorita hay dinero, ¿no? Y ahorita dan, pero el siguiente año ya no. Entonces, pensando como al siguiente año y a los próximos, no se vaya a molestar la gente o que se vaya a hacer como la costumbre de ya asignarle, o no sé si así está pensado, de ya asignarle tres, cinco mil pesos al evento del Festival del Maíz ya para los próximos años, o ver cómo se va, que no sea como bomberazos, pues, ¿no? Pero digo, está bien, ahorita yo sé que vamos sobre la marcha, pero sí ir viendo cómo se va a planificar eso, lo que yo creo. Gracias, compañera. Adelante. Yo creo en este punto que es importante entonces hablar con el regidor de festividades y ver qué es lo que realmente la mesa de salud está proponiendo para estas actividades. O si cada director está trabajando por sus pistolas, pues, bueno, no sería la palabra indicada, pero que sí están programados a lo mejor algunos eventos o ya se tenían en el plan que ellos tienen aprobado por este año y por eso lo estén haciendo así o lo estén ejerciendo, me imagino. Sí, es lo que no se lo, pero sí, yo creo, a mí acá no me dijeron eso de las delegaciones, pero lo que va a mostrar es un poco de incongruencia, ¿no? Claro. Sí. Adelante. Nada más para acotar un poquito el comentario, la última sesión de Mesa de Salud que sesionó, sesionó en el tema de las fiestas patronales que comentaba, Capilla de Guadalupe y Capilla de Milpillas que son en diciembre, efectivamente no se les autorizó el novenario en fiestas, pero sí tres días con ciertos estatutos y limitaciones para el tema de pandemia. Hay muchas limitaciones, pero sí están autorizadas en cuanto a temas culturales. Todo lo que la iglesia quiera realizar en temas culturales o la delegación, nada más, pues sí, horario, no puede exceder de las 10 de la noche, son temitas así, pero sí, o sea, sí va a haber fiesta nada más tres días tanto en la delegación de Capilla de Milpillas como en la delegación de Capilla de Guadalupe con ciertas restricciones en cuanto a todo lo que es como mucha fiesta, pero temas culturales sí están autorizados. O sea, sí va a haber música y… Sí, pero hasta las 10 de la noche, música hasta las 10 de la noche, o sea, por ejemplo, no puede haber consumo de bebidas alcohólicas, bueno, así vienen los estatutos, así están los lineamientos, ya la Mesa de Salud se encargó de pasárselos al de festividades, festividades pasárselos a la delegación, o sea, tiene ciertas restricciones, no va a ser la fiesta que están acostumbrados a ver en sus pueblos, pero sí va a poder haber algo, sobre todo la parte cultural, sí se va a poder rescatar. Yo creo ahí es que, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo no sé quién conforma la Mesa de Salud, ni cuándo sesiona, qué onda, y no hemos sesionado en la Comisión de Salud ni una vez, entonces yo creo que es… no sé si alguien más esté en la Comisión de Salud, pero si no para pedirle al regidor que sí se esté pasando el informe, pues, porque al final de cuentas nosotros representamos un sector de la población y si no estamos enterados, pues, vamos a dar otra información. Sí, te digo, yo no sabía, yo tuve reunión con algunas delegaciones el fin de semana y la información que traen ellos incluso es otra, pues, ¿no? Entonces, no vayamos a tener varias vertientes. Y en Capilla de Milpillas, yo tengo entendido que sí van a tener fiesta dos días o tres también, pero para ellos cae entre semana, porque el día de ellos es el día 8 de diciembre y es entre semana su fiesta. En caso de Capilla de Guadalupe, suertudotes, les va a caer en fin de semana. Entonces, sí, 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 pero es un poquito menos concurrido que si cae entre semana. Pero igual, hay que buscar la información y que tengamos de la mano todo de primera mano, porque caemos en lo mismo, no estamos informados. Porque, por ejemplo, en la publicidad del investigador, igual, sí tenemos toda la comunicación social, porque parece que alguien lo sacó en nuestra comunicación con el ayuntamiento, incluso aparece Coca-Cola, con la comunicación de la mano, o sea, parece como si no hubo un evento externo que alguien pegó en lo del ayuntamiento. Entonces, yo creo que tiene que estar enterado en la comunicación social, que tenga todos los eventos de la llamada. ¿Tenemos un calendario? Sí, porque yo, al final, le digo, ahorita no se está aclarando, pero pareciera que es privado. Entonces, hay que tener cuidado de la comunicación, si es público y si es privado. Porque, insisto, mi tema es de que ahorita podrían darse cuenta muchos que hay dinero para preírme. Y vamos a tener una fila. Esperando. Estamos aquí en sí, aquí en los cuales van a ser los criterios para poder apoyar. A eso me refería con que los directores, por sus pistolas, están haciendo las cosas. Fue un mal comentario, pero pareciera que así lo están tomando. Entonces, sí. Gracias. Adelante. Gracias por el uso de la voz, presidenta. Bien. Miren, en este contexto yo sí creo que… Perdón, gracias por el uso de la voz. En este contexto yo sí creo que tenemos que ser conscientes que no se ejerce ningún gasto si no está presupuestado. O sea, no puede ser porque se le ocurrió ni porque estamos queriendo gastarnos lo que nos quedó. Porque nos queda muy claro que si hay una partida programada para una actividad, no se le puede dar otro uso. Así es, correcto. Y entonces debe estar esto, me imagino, presupuestado. La mesa de contingencias, por lo que tengo entendido, sí es importante que nos informe, pero se está sentando en estos últimos días constantemente por el tema de la apertura de escuelas y todo lo demás. Nuestro compañero, el regidor Mario, es el encargado de la mesa de salud y el de mesa de festividades. ¿Quién está en la mesa de salud aparte de Mario? Bueno, como preside él. Podríamos pedirle a él que nos apoye porque los dos temas van de la mano, vinculados en este tema de contingencias. ¿Quién está en la mesa de salud? Así es, así es. Entonces, lo que pediría… ¿No, es la misma. No, es la misma, pero sí se han reunido con la estatal. Bueno, yo me daba la tarea pues a investigar, no es que me informen a mí, me he puesto a investigar, perdón por la interrupción. No, adelante, por favor. Es parte del tema que podemos llegar a acuerdos en esta mesa. Y muy importante, no sé si con la aprobación de nuestra presidenta pueda nuestro amigo de comunicación informarnos si esta información o esta propaganda, podemos decirlo así, está hecha por el área de comunicación. Ahorita podemos… Yo creo que puntualizar los detalles que a lo mejor podemos poner en la mesa y llegar a aclarar los puntos de trabajo. Entonces, yo creo que ahorita sí podemos aclarar ese punto porque está él. Y por último, miren, yo no sé si es importante y se pueda dar el hecho de que nos digan qué participación ciudadana tenemos y cómo va a estar en cada evento el manejo de los temas de contingencia. Aunque ya sabemos que estamos en foco verde, se espera una participación o es en el estrado que pone afuera la Casa de la Cultura al aire libre, tomando las medidas de… como decía el regidor, tomando las medidas de contingencia y siendo aprobada por la mesa de contingencia. O sea, creo que eso es importante tenerlo ya en cada uno de los proyectos, no en este porque apenas estamos tomando en consideraciones esa puntuación importante para cada festividad. No, como ya lo hizo la mesa de salud, para las festividades de Capilla de Milpías y Capilla de Guadalupe. O sea, la mesa lo aprobó. Estos no porque son de cajón los que se hacen por cultura y me imagino que ya deben tener las medidas aprobadas por protección civil, pero sí que tenga como el visto bueno, yo creo que sería bueno en las posteriores si esta mesa tiene bien aprobarlo, que nos agreguen eso. O sea, protección civil o la mesa de contingencia ya está aprobado porque las medidas de seguridad se vieron en la mesa y ya quedaron acordadas para tomar las medidas que tengan que hacer. Ahora, yo no sé si… Es cuanto. Gracias. ¿Se les vaya a cobrar algo en un stand que es gratuito para cualquier artesano? Porque me imagino que va a haber puesto… Sí, a lo que nos mandaron la invitación. Supongo que sí. Sí. Adelante. Mi comentario… Perdón, gracias, Presidenta. Mi comentario va casi en el mismo sentido, nada más está viendo el cartel que tiene lo de Coca-Cola. Se supone que si está ahí es porque está patrocinando, es porque está patrocinando. Entonces, habría que ver con cuánto patrocinó, si nada más hizo los carteles. Entonces, normalmente a veces estas empresas, si se gestiona, ellas mismas aportan para premios, ¿verdad? Una cantidad. Entonces, qué bueno, digo, que se apoya este tipo de eventos, pero también hay que ver con los jefes de dependencias o directores que no hay dinero para todo, ¿verdad? Ahorita a lo mejor está presupuestado para esto, pero tenemos… Yo creo que parte del trabajo que deben hacer los directores es precisamente a llegarse de recursos extras, no sólo lo que tiene el municipio. El municipio tiene muchas necesidades. Y para este tipo de eventos, repito, puede haber varios patrocinadores. Así como está el logo de Coca-Cola ahí, pues podemos meter tres o cuatro logos más, que sería suficiente como para obtener recursos para las premiaciones. Y el dinero del ayuntamiento, pues pudiera emplearse también en otro tipo de obras. Yo creo que… Bueno, esa es una buena observación. O sea, la pregunta aquí sería, ¿es evento del ayuntamiento o no es evento del ayuntamiento? Porque sí, se solicita dinero para premios, pero yo no veo la participación de un grupo de la Casa de la Cultura, o sea, alguien del ayuntamiento que esté participando, que el foro sirva para proyectar a lo mejor a los pintores de la Casa de la Cultura, a los artesanos de la Casa del Artesano. Porque generalmente este tipo de eventos, después esos montajes de artesanos son artesanos de fuera y ya no hay colaboración, ¿sí? Porque generalmente la Casa del Artesano la maneja turismo, no sé si esto esté turismo y cultura juntos, pero sí es ver, esa sería la pregunta, si es evento privado, le estamos dando para el reconocimiento de eventos privados, pero la Casa de la Cultura como municipio podríamos organizar eventos y ahora sí premiar a las mismas personas que se la rifan día a día, ¿no? Esa es como mi observación. Yo creo que por la premura se puede ver el tema, pero sí prever con los próximos, porque sí tiene toda la pinta del evento, ¿no? Del evento privado. Adelante. Gracias, Presidenta, por el uso de la voz. Aquí en el oficio que nos está enviando la directora de Arte y Cultura y en el cuarto punto dice claramente, es 3.500, apoyo económico 3.500 para Nancy Socorro Hernández Aceves, representante del grupo Los Tecuexes. Regidora, ese es el siguiente punto. Ah, ok, entonces estamos en el primero y ¿cuánto es? Estamos en el tercero. Sí, discúlpenme entonces, perdón. Bueno, si me dejan decirlo en esta, o sea, esta partida es exclusivamente para pagarle a alguien que está en un grupo de la Casa de la Cultura, por eso comentaba el regidor, ya me brinqué, pero sí es para alguien y que cobra eso, eso para dar. ¿Y por qué el tema Tecuexes? Porque va mucho con el tema del maíz y la cultura. Imagino que es un artista que canta música, no sé si estilo, algo… Es tipo mariachi. Ah, ok. Pero yo si usted quiere ser espanos, porque no entiendo. No. Están pidiendo recursos para los viáticos, así es. A mí por ser el nombre Tecuexes se me hace como algo más rudimentario, más ad hoc, como con el tema del maíz y la agricultura, no sé, no lo conozco. Bueno, ¿les parece si cumplimos el tercer punto? Gracias. Agradezco sus comentarios, sí hay varias cosas que tenemos que mejorar, pulir. Igual, la información que yo les comparto del festival, me la hicieron llegar indirectamente, abiertamente lo voy a decir, me la hicieron llegar indirectamente. Entonces, yo quise compartirlos porque no es lo mismo que aprobemos algo que no sabemos ni cuándo se va a realizar, ni cómo se va a realizar, ni por qué se va a realizar. Yo les adjunté la información sobre el festival, pero así como ustedes tienen esas dudas, y pues es cierto que tenemos que aclarar muchos puntos que podemos mejorar o cambiar algunas partidas, no dejar que todas nuestras partidas presupuestales se vayan en cuestiones que, como lo menciona nuestro compañero licenciado Ramón, que podemos buscar patrocinios, buscarlo de alguna manera. Me queda claro que son festividades que son anuales, que ya las tenemos contempladas como representaciones de nuestro municipio, simplemente nos falta pulir y pues lamentablemente se escucha mal, pero nos falta más comunicación, más comunicación en muchos sentidos con nuestros directores, a veces con nuestros compañeros regidores para saber algunos puntos, como comentaba el regidor Francisco, sobre la mesa de salud. Sí estoy enterada que existe una mesa de salud, desconozco a bien cuántas son las personas que lo integran, pero igual me comprometo a pedirle al regidor Mario que nos pase un poquito de información o que nos haga llegar algo más para que nos quede más claro. Entonces, sobre este punto número tres, que es para autorizarlo del pago de los premios del floreo, viene de la partida 382, que son gastos de orden social y cultural, que todavía nos queda un restito y supongo que por eso lo quieren implementar entre las actividades anuales que tenemos. Entonces, si lo ven a bien y de aprobar, favor de levantar su mano. Gracias. Con su permiso, presidenta. Vamos con el cuarto punto. Es petición de la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita se autorice el apoyo económico de tres mil quinientos pesos para Nancy Socorro Hernández Aceves, representante del grupo Los Tecuexes, por su representación artística el día 27 de noviembre del presente, afuera de la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, con motivo de la declaratoria de mariachi como patrimonio inmaterial de la humanidad con duración de dos horas. Es cuanto, presidente. Gracias. El siguiente punto es de lo mismo del Festival del Maíz. Nos están pidiendo nuestra autorización para pagar tres mil quinientos pesos en lo que viene siendo viáticos. Este mariachi cobra diez mil pesos. Nosotros solamente pagaríamos tres mil quinientos pesos para los viáticos, igual de la misma partida del anterior, que es la partida 382, gastos del orden social y cultural. ¿Algún comentario, alguna duda? Si lo ven a bien, favor de votar si aprobamos este punto. Gracias. Punto número cuatro. Puntos varios. Punto número cinco, perdón. Puntos varios. Muy bien. ¿Algún punto vario que tengan? Muy bien, gracias. Punto número seis, clausura. Muy bien. Siendo la 1.30 de la tarde del día 22 de noviembre, damos por clausurado la sesión cuarta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.